¿Sabías que es posible añadir emojis a tus estados de WhatsApp? Pues bienvenidos al poder del Android Verde. En este vídeo educativo te voy a enseñar cómo añadir emoticonos en los estados de WhatsApp de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con más información. De tal manera que si te pierdes en este vídeo tutorial, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Encima te dejaré otros vídeos relacionados con acerca de los estados de WhatsApp. Por ejemplo, ¿te gustaría saber quién ve tus estados de WhatsApp? Pues no solo lo encontrarás aquí en la descripción, sino que aquí arriba a la derecha te enseñaré cómo puedes averiguarlo. Pues bien, poner emoticonos en los estados de WhatsApp es muy, pero que muy sencillo. Lo primero que deberemos de hacer, evidentemente, es entrar en nuestro WhatsApp y una vez que estemos dentro, lo que tendremos que hacer es entrar en el apartado de estados. Le damos aquí a estados y nos llevará a la página donde podemos publicar los estados o ver los estados de otras personas. Bien, pues para añadir emoticonos a un estado, lo único que tendremos que hacer es darle justo aquí abajo a la derecha al icono de hacer una foto. Le damos aquí y automáticamente se conectará la cámara trasera, ¿vale? Pues ahora solo tendremos que hacer una foto. Yo, por ejemplo, he cogido el robotito este de Android que me gusta mucho. Y nada, hacemos una foto. Y ahora, pues si nos fijamos, pues aquí arriba a la derecha tendremos varios iconos. Este, que es por si, no sé, queremos poner la cuadrícula más pequeña de la foto. Este, que es para añadir texto. Este, si queremos editar los colores. O este, para añadir lo que serían los emojis o los stickers. Evidentemente, para añadir los emojis le daremos aquí a emojis. Y nada, le daremos al que más nos guste. Por ejemplo, no sé, a mí me hace mucha gracia este de las gafitas. Pues nada, ponemos aquí el de las gafitas. Y encima le podremos coger y hacer un zoom, ¿vale? Podremos dar zoom. Y podremos, no sé, pues añadir, por ejemplo, más iconos. Vamos a ver cuáles tenemos por aquí. Podemos ponerle, por ejemplo, esta manita, ¿vale? Vamos aquí, la rotamos. ¿Vale? Y nada, podemos coger y añadir también, pues, texto. Le damos aquí a texto. Y ponemos el texto que queramos. Y podemos poner el color, ponerlo aquí en blanco. ¿Veis? Y de esta manera tan fácil y tan rápida, pues, podremos añadir lo que serían moticonos al estado de WhatsApp. Ya por último lo que tenemos que hacer es darle aquí y le daremos a enviar, ¿vale? Y ya está, ya aparecerá aquí. Y si le damos, pues, se verá así. Antes he hecho otro estado con emoticonos y aquí sería el segundo estado con emoji. Y ya está. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le dejes me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba, a la izquierda, te dejaré un vídeo en el que te enseño cómo ocultar los estados de WhatsApp a otras personas. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android. Y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!